Tú eres el creador. Sincroniza tu energía con la abundancia. Dr. Joe Dispenza Siempre digo, cuando cambias tu energía, cambias tu vida, pero a menudo me pregunto, ¿cuántos de nosotros realmente entendemos lo que esto significa y cómo podemos aplicarlo para crear cambios en nuestra vida? Uno de los principios más importantes que enseñamos en este trabajo es cómo crear desde el campo en lugar de la materia. Para una comprensión muy simple, piense en el campo cuántico como un campo invisible de frecuencia o energía que conecta todo lo físico y lo material. Es este campo de energía pura, que existe más allá de nuestros sentidos, el que da forma a esta realidad tridimensional. Todos podemos estar de acuerdo en que poseemos un cuerpo físico en un universo físico, y que este universo está formado por personas, objetos y cosas, debido a que todas estas cosas parecen ocupar un lugar o espacio en particular en un momento particular. Nuestros sentidos, que nos permiten conectarnos y experimentar esta realidad, nos engañan con la ilusión de la separación. En otras palabras, soy consciente de que mi cuerpo está ocupando un espacio particular en un momento específico, y que la silla, que es una cosa, está ocupando un espacio diferente en el tiempo. Como resultado, todo nos parece separado. Dado que donde colocamos nuestra atención es donde colocamos nuestra energía, Entonces, para que podamos crear desde el campo en lugar de desde la materia, tenemos que abandonar y así eliminar toda nuestra atención de todo lo conocido, con lo que nos asociamos en este mundo físico de la materia en el espacio y el tiempo. Si ya no prestas atención a nada en esta realidad tridimensional, entonces tiene sentido que ya no exista para ti. Esto es exactamente lo que se requiere de nosotros para atravesar el portal o la puerta para entrar en el campo cuántico. Y eso requiere que nos convirtamos en ningún cuerpo, nadie, nada, ningún lugar, en poco tiempo. ¿Qué es lo que llamo ir más allá de sí mismo? Al abandonar su atención y energía invertidas de la realidad material tridimensional de los sentidos, y en cambio, cambiar su atención y energía a un mundo de frecuencia y energía, debe establecer su identidad. Si su identidad en esta vida ha sido creada al identificarse con todos los elementos conocidos en su entorno, así como su conciencia de que está viviendo en un cuerpo local, en el espacio y el tiempo, entonces en el momento en que abra los ojos por la mañana, su realidad personal actual se reafirma y se recuerda quién es, como personalidad o como identidad. Ahora hablemos sobre el vehículo de la conciencia. Dado que necesitamos un cuerpo físico para experimentar nuestra realidad física tridimensional, piense en el cuerpo como el vehículo de la conciencia que está sujeto a las leyes físicas. Mientras vivimos en esta vida como un cuerpo local en el espacio y el tiempo, cuando tenemos pensamientos, estos producen sustancias químicas que nos hacen sentir de cierta manera. Esos productos químicos son esencialmente más materia y menos energía. Sin embargo, cuando vamos más allá de nuestras asociaciones con todo lo conocido en el mundo material y entramos como conciencia, en el campo cuántico unificador, no material y no físico, hay un conjunto de reglas completamente diferentes. En el campo no hay espacio y tiempo, como lo conocemos, y como no hay espacio y tiempo, no hay separación. Por tanto, si no hay separación, estamos conectados a todo. Cuando entramos en el campo de frecuencias infinitas como conciencia pura, cada pensamiento que tenemos en este reino produce una energía o frecuencia. En este mundo invisible de energía, es lógico pensar que nuestros pensamientos son más energía y menos materia, dado que cada nueva creación comienza con un pensamiento. Si nosotros, como conciencia, podemos volvernos conscientes de un nuevo pensamiento que creará una experiencia en el mundo material, entonces, ese pensamiento poseerá una cierta frecuencia. Si podemos sentir la frecuencia de ese pensamiento, permanecer conectados a él, notarlo, prestarle atención, estar presente con él y concentrar nuestra energía en él, es decir, si podemos volvernos más de eso y menos de nosotros, ahora estamos conectados a la energía de esa realidad potencial. Una vez que el campo crea materia, cuando creamos desde el campo en lugar de materia a materia, podemos ejercer efectos mayores e inmediatos en nuestro mundo material. Sin embargo, hay una salvedad. Nuestra investigación muestra que, en este proceso creativo, el cerebro tiene que ser coherente para cazar una intención clara, con una emoción elevada centrada en el corazón. Cuando nos convertimos en ningún cuerpo, nadie, nada, en ningún lugar y en poco tiempo, y cuando ponemos más atención en la energía y menos en la materia, el cerebro cambia. Al hacerlo, cambiamos nuestras ondas cerebrales a un estado de creación, y esto sincroniza nuestro sistema nervioso con el campo unificado. A su vez, nuestro cerebro se vuelve más coherente y más ordenado. Así es como nuestro cerebro se adapta a la energía. Además, cuando sentimos las emociones de nuestro futuro antes de que la nueva realidad se derrumbe, dé la energía a la materia. Nuestra investigación muestra que el corazón produce un campo magnético externo, y el cerebro se acopla a un armónico de su frecuencia. Esto es lo que nos permite sincronizarnos con la energía de un nuevo futuro. En esencia, hemos creado una señal Wi-Fi que puede enviar y recibir información. Si los pensamientos son la carga eléctrica que envía señales al campo cuántico, entonces, las emociones centradas en el corazón actúan como la carga magnética que atrae los eventos hacia nosotros en nuestra vida tridimensional. Al crear consciente e intencionalmente una nueva realidad potencial, con su mente y cerebro, está enviando una señal al campo cuántico. De la misma manera, al abrazar las emociones elevadas de su creación futura, antes de que suceda la experiencia, su corazón producirá un fuerte campo magnético que atraerá su futuro hacia usted. Cuando aprende cómo abrir su corazón y sintonizarse con los sentimientos de su futuro, cuanto más tiempo permanezca en la coherencia del corazón, más atrae su nuevo futuro hacia usted. Entonces, cuando hay una coincidencia vibratoria entre su energía y ese potencial futuro, está sincronizando su energía con una nueva experiencia creada a partir del campo. En lugar de arrastrar su cuerpo por el espacio para obtener sus nuevas experiencias, y eso lleva tiempo, esas nuevas experiencias deberían llegar a usted como nuevas oportunidades en forma de coincidencias y sincronicidades en su vida. El proceso creativo y el nuevo potencial Este proceso de sincronizar su energía a un potencial es el proceso mediante el cual creamos cosas nuevas en nuestras vidas. Sin embargo, ¿por qué queremos ese algo? El proceso creativo es la emoción en la que debemos centrarnos. Si lo considera como el pensamiento o sentimiento patrocinador detrás de la razón por la que desea crear la experiencia en primer lugar, le ayudará a ponerse en contacto con la emoción creativa centrada en el corazón. Por ejemplo, si alguien quiere crear abundancia, puede que lo que realmente quiera sea libertad. Si quiere una nueva oportunidad, puede que lo que realmente quiera también sea una nueva experiencia desconocida. Entonces, la inspiración será el combustible para crear una nueva vida. Si quieren salud, tal vez lo que realmente quieren es plenitud. Si quieren amor, quizás lo que realmente quieren es alegría. Si quieren una experiencia mística, es posible que lo que realmente quieran sea que su mente se abra tanto que sientan asombro y maravilla. Debido a que este proceso es fundamental para nuestro trabajo, y porque siempre nos preguntan cómo puedo crear mejor y de manera más eficiente, creamos una serie de cinco meditaciones de sincronización que son las creaciones más solicitadas que nuestros estudiantes desean presentar. Abundancia, salud, amor, lo místico y una nueva vida. Si sigues practicando la sincronización, de tu energía con estas nuevas frecuencias, y si te resultan tan familiares que puedes vivir en esta nueva energía todos los días con los ojos abiertos, entonces deberías experimentar sincronías en tu vida que te llegarán de formas sorprendentes. Menos esperado. Eso es lo que hace este trabajo de manera mucho más divertida, y lo que realmente nos hace despertar de la ilusión de separación en este sueño. Al hacerlo, pasamos de ser víctimas de la vida, a darnos cuenta de que en realidad somos los creadores de nuestra vida. y los vecinos de suavemente.